El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 7 de noviembre de 2024. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Toda la atención puesta en el huracán Rafael, que el día de ayer en la tarde en categoría 3, es decir, un huracán mayor, con vientos máximos sostenidos en 185 kilómetros por hora en la escala Zafir-Simpson, impactó y arrasó con la parte central y occidental de la isla de Cuba. El meteoro sale a lo que es la porción sureste del Golfo de México, y hay que mantener la atención constante ya que, aunque se encuentra retirado de la península de Yucatán, en ese tránsito que tendrá en los próximos días hacia la parte central del mencionado Golfo de México, no se descarta, esté encontrando, esté enfrentando al desplazamiento de una línea frontal, un frente frío, y la primera proyección de impacto para las costas de Texas, las costas de Luisiana, hacia el fin de semana puede variar, ya que el desplazamiento de una masa de aire boreal tendría incidencia en esta circulación ciclónica e inclusive acercarla a las costas de Tamaulipas, y por qué no, a la costa norte o a la costa centro del estado de Veracruz. Les mantengo oportunamente informados sobre este meteoro, que por lo pronto lo que está generando en el territorio nacional son elevadas marejadas en el Caribe mexicano, desde Cancún, Isla Mujeres, hasta la zona de Tulum y de Chetumal. En el mismo Océano Atlántico se alcanza a observar otro disturbio tropical de interés para el archipiélago que forman las Islas Bahamas, y del otro lado, en el Pacífico Oriental, se formó la depresión tropical número 14, sistema que tiene todo para convertirse en la tormenta tropical Miriam, pero se localiza a casi 800 kilómetros de distancia del puerto de Acapulco, Guerrero. Hay actividad otoño-invernal en el Golfo de México, Una débil línea frontal está en calidad de semiestacionaria frente a las costas de Tamaulipas y la costa norte de Veracruz. Favorece vientos del norte y del noreste en costas veracruzanas, pero no son notables, solo con velocidades en 30 a 40 kilómetros por hora, por el cielo despejado a parcialmente nublado, y el ambiente que se mantiene de caluroso a bochornoso. La condición no nos hace descartar algunas lluvias en el norte del estado de Veracruz y en sus regiones montañosas. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este jueves 7 de noviembre, recordándoles que el tiempo también es noticia.